Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañeros, invito a charlados! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador, categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. ¡CCC Noticias! Canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A., San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. ¡CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados! ¡Felicitaciones! El premio ATVC es para... ¡CCC Noticias, compañía de circuitos cerrados! Pablo Riquel, papá de Abigail, protestó junto a sus vecinos frente a la Comisaría 12. Ricardo Buzzi, legislador provincial, Fuerza Republicana. Afirmó que Tucumán vive una ola de violencia e inseguridad. Darío Monteros, intendente de Banda del Río Salí. El municipio compró un camión fumigador y sanitizador. José Ricardo Azcárate, escándalo por la venta de leche. Se comercializa la que entrega el Estado a las familias. Carolina Nacher, directora de políticas alimentarias. Venden por las redes sociales leche de los planes del Estado. Adriana, bueno secretario general de citas. Tucumán, no se alcanzó el pico de contagios de coronavirus. San Andrés, nueva manifestación de vecinos. Segunda protesta contra la planta de líquidos cloacales. Arnaldo Ahumada, abogado del juez Pedicone. El fiscal Noguera aconsejó el rechazo del Persaltum. Ernesto Getar, presidente de la Unión de Hoteles, Bares y Restaurantes. Pide mayor flexibilización para el sector gastronómico. Vecinos, vecinas, no sean diferentes. No matan a la firma de la cara de la gente. Nuevamente, esta mañana, en medio de la lluvia, los padres de Abigail Riquel se movilizaron junto a los vecinos a la comisaría decimosegunda, reclamando justicia y la pronta detención del único sospechoso, el padre de la nena asesinada, así la recordaba. Ella quería ser doctora cuando era más grande. Me decía, yo le decía que estudiaba porque si alguien la vía. Me decía, yo quiero ser doctora, papá, ¿para qué así? Le curas a los chicos. Y viene esta porquería y me la quita, me la saca, me la lleva, me la mata como un perro. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Lo único que quiero es que lo encuentre. Y que pague, que pague por lo que es. Porque mi hija no tenía culpa de nada. Y no sé por qué la autoridad la han soltado. Hace tres días que la han soltado. Ya tenía causa por esta cosa. Ya tenía causa por olvidación, por todo, por robo, todo. Era una basura que andaba en la calle que no tenía. No tenía razón de vivir. Y la han soltado a las autoridades. Todas las autoridades tienen que irse. Tienen que irse porque no tenemos justicia en este país. No tenemos justicia para nadie. Y todos los que tenemos hijos, porque somos personas decentes, tenemos que hacer esto, lo que estamos haciendo ahora, para que nos escuchen. Para que tengamos justicia. O si no, no nos escuchan. No nos escuchan porque ellos lo único que quieren ser es llenarse los bolsillos y estar tranquilos atrás de una oficina. Es lo único que quieren. ¿Estás esperando que lo detengan a los vecinos? Estamos esperando. Y hacemos toda esta movilidad con todos los vecinos. Gracias, Dios me acompaña. Ante el asesinato de dos niñas el fin de semana, el legislador Ricardo Buzzi afirma que hay que salir de este estado de violencia y de inseguridad. Dijo que hay que cambiar el rumbo. Con mucha angustia y preocupación. La verdad que se está viviendo una ola de violencia social y inseguridad en Tucumán que antes no se había visto. Y estamos realmente muy consternados por este tema. Creo que el ejemplo viene de arriba. Hay que pacificar los ánimos, hay que ordenar la provincia, hay que actuar con responsabilidad. Tenemos que esforzarnos todos a salir de esta situación. Aquí creo que el gobierno tiene mucho que ver porque ha violentado a las instituciones, las degrada permanentemente, se burla de ellas, las mienten, y eso también es violencia. Eso genera violencia. Y esta violencia política que se traduce desde arriba hacia afuera, desde arriba hacia abajo, sin lugar a dudas se replica en la comunidad y por eso pasan estas cosas. Así que yo he visto al gobernador a que se quede en la provincia, que se quede en Tucumán porque este es su lugar de trabajo, no Buenos Aires, y empieza a recorrer la provincia de punta a punta a ver cómo está funcionando, sus instituciones, ver cómo se canalizan los reclamos, cómo se resuelven los conflictos de obesidad. No puede ser que actuemos de manera tan irresponsable, tan violenta y con tanta inseguridad. Tenemos que calmarnos todos, tomar un poco de aire, volver a parar la pelota y ver qué tipo de provincia queremos construir. Así no se puede seguir. Desde anoche, el municipio de Banda del Río Salí cuenta con una excepcional herramienta para combatir el dengue y el coronavirus. Para eso invirtió 7 millones de pesos apoyados por el gobierno provincial. Entregamos al área de saneamiento ambiental un camión fumigador y sanitizante, cumple dos funciones. Este camión viene a incorporarse ya a la campaña del dengue, del dengue que comenzamos hace ya cerca de 60 días en nuestra jurisdicción municipal. Tiene una capacidad de 7.000 litros para cargar los venenos correspondientes para el tema del dengue y también 7.000 litros para la sanitización con el tema de la prevención de este coronavirus en lo que es la desinfección de los lugares de mayor aglomeración de vecinos. Este vehículo también será utilizado para fumigar todo lo que es las márgenes del río Salí, los canales, los lugares, las plazas. Llama la atención porque tiene un cañón gigante para poder esparcir los venenos. Sí, es un turbo. Es un turbo que tiene una capacidad de distancia de 90 metros. Pero aparte tienen espersores distribuidos en todo lado de la cabina del camión que también puede ir en forma manual, dos desinfectadores con las mangueras, desinfectando o sanitizando las calles, las veredas, los pórticos. El legislador José Ricardo Azcárate pidió informes de los Centros de Atención Primaria de la Salud sobre el arribo de cartones de leche en polvo por parte de la Nación en el marco de la aparición de estos en venta a través de las redes sociales. El funcionario explicó que este producto se utiliza en la provincia para el plan materno-infantil del Ministerio de Salud de la Nación. Se está sacando leche de planes, como son planes materno-infantiles y evidentemente en algún caso se habrán destinado a movimientos, o en otro caso a merenderos o a otras personas que terminan vendiéndolos. Lo que es el plan es que se haya dicho que no llegaba la leche, porque la leche está comprada, la leche se compró y se la aniquía a Tucumán. Y que esta leche aparezca, que está destinada a menores vendidos por particulares a valores de 2 de los 300 pesos por caja de porquillos de leche. Que tengo todas las resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación y las fechas de remisión. Tengo detrás de los precios de la compra y cuánto se compró la firma esta Santa Clara, que son las cajas y cuáles son las partidas. Hablamos de que si han quitado una caja de leche por grupo familiar, digamos de las dos que se pegan por menor, hablamos de 30.000 kilos de leche sacados por mes. Y si hablamos de dos cajas, hablamos de 60.000 kilos por mes. Hemos hecho pedidos de informes para que nos digan cuál es el circuito desde que lo compra el servicio social hasta que llega a cada uno de los beneficiarios. Que nos den los libros, que nos den los cuadernos de cada campo. Queremos hacer un curso de información para saber cómo han terminado en Santalita, o en Serna Buena, o en otros lugares vendiendo la leche que estaba destinada a estos planes. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia descartaron cualquier vinculación con el proceso por el cual cartones de leche en polvo destinados a planes nacionales en Tucumán terminaron en venta en nuestra provincia. La directora de Políticas Alimentarias de Tucumán, Carolina Natcher, lamentó la venta ilegal de productos estatales y explicó que las leches con las que trabaja el Ministerio de Desarrollo Social no son las mismas que se estuvieron vendiendo en las redes sociales. La leche en polvo que nosotros manejamos se compra mediante procesos administrativos que realiza el Ministerio acá localmente para la distribución de diferentes programas. Esto de las denuncias me parece tremendo. La verdad que haya gente que comercialice un producto alimentario que tiene fines sociales está mal, todos estamos de acuerdo en que está mal, que es un delito y que no corresponde. Y creo que la verdad es que estos son excepciones. Malas, pero creo que son excepciones. A mí no soy un órgano de investigación, me parece bien que se investigue. Ayer hubo allanamientos y me parece perfecto que se hagan las investigaciones pertinentes y que se trate de llegar a los responsables porque obviamente estamos todos de acuerdo que no corresponde. Que si el Estado Nacional o Provincial afecta fondos públicos para comprar alimentos, para asistir a las personas que lo necesitan, ese alimento tiene que llegar a las personas que lo necesitan y esas personas que lo necesitan lo tienen que utilizar para hacer fin, que es alimentar al vivo de su familia. Es triste la denuncia y es triste que se comercialice, pero la verdad es que creo que son excepciones con malas intenciones que hay que investigar y que cortar, pero creo que es eso, que son excepciones, que la población con alta vulnerabilidad que recibe asistencia del Estado hace un buen uso de lo que recibe. Para la dirigente gremial de citas Adriana Bueno, en Tucumán la curva de contagio va en ascenso, lejos de llegar a un pico de los casos aún. Y desafortunadamente después de que se escriben ríos de tintas en protocolo, el mismo gobierno no hace que se cumplan esos protocolos, entonces la ciudad se manifiesta y se desenvuelve como si no pasara nada. Entonces, si nosotros en plena curva ascendente, prácticamente una curva vertical, en línea recta hacia arriba. Tomamos medidas gubernamentales tendientes a estimular la circulación de las personas y circulando las personas, como lo ha dicho el presidente en muchísimas oportunidades, circula el virus, ¿por qué vamos a esperar que se llegue el pico o vamos a presumir de que estamos prontos a la meseta? Y si así fuera, como lo afirma, no sé en base a qué razonamiento lógico el doctor Luis Medina Ruiz, el secretario ejecutivo médico del Ciprosa, ¿por qué si se espera una disminución de los casos? ¿Por qué estamos permanentemente agregando camas? Es algo que no cierra. En lugar de tener más camas libres para dar satisfacción a toda la demanda contenida de la patología que no es la COVID, de todas las enfermedades crónicas que no estamos pudiendo atender, sino que cama que se agrega, cama que se ocupa con paciente COVID. Vecinos de la comuna de San Andrés volvieron a cortar la ruta provincial 306 reclamando que la planta de líquidos cloacales no se instale cerca de la población. Reiteraron su preocupación por el ambiente y la salud de los miembros de la comunidad. El corte se extendió durante la mañana y los manifestantes advirtieron que cortarán cuantas veces sea necesario para que escuchen su reclamo. Estamos firmes, mantenidos en nuestra postura de seguir haciendo los cortes de ruta de ser necesario hasta que alguien nos prometa que no se va a instalar la planta de desechos cloacales acá en la zona. En el prego donde quieren instalar la planta que son tres filetones a cielo abierto está rodeado de casas, primeramente. Está rodeado de casas sin dejar, lo obviar, digamos, que tenemos más vecinos colindantes por el costado de la ruta, casas vecinas, digamos. Y estos filetones que quieren instalar acá vienen de Alderete y van del río Salín. O sea, San Andrés no participa, digamos, en las cloacas y por más que San Andrés hubiera tenido las cloacas, nosotros no lo íbamos a permitir igual porque la quieren ubicar en una zona que no está bien que la hagan. Y saber lo que sería esos tres filetones al cielo abierto con los calores que tenemos más los que se vendrán. Tras conocerse la opinión no vinculante del fiscal Alejandro Noguera, quien aconsejó a la Corte Suprema el rechazo del recurso de Persalto un interpuesto por el juez Enrique Pedicone y el abogado de este, Arnaldo Ahumada, dijo no sorprenderse por la opinión del fiscal. Que el Ministerio Fiscal esté en manos de esta gente realmente nos demuestra que Tucumán va para atrás. El Ministerio Público atrasa en vez de avanzar. Fíjese usted que lo que nosotros planteamos fundado en los tratados internacionales respecto a que la audiencia tiene que ser pública, que todas las personas, sobre todo las víctimas y también los imputados tienen derecho a que un juez los oiga, o sea, en una audiencia oral en el menor tiempo posible y que el juez sea imparcial y que sea independiente. Que no lo digo yo, lo dicen las convicciones internacionales. Estas son cosas que van para adelante y sin embargo el Ministerio Público fiscal que debe ser custodio de la ley y no defensor de ley y va, hay un malentendido ahí. Ellos se pronuncian y se enojan porque se enoja Noguera, se enoja Noguera y el grupo que lo asesora pero en vez de ir para adelante van para atrás y se olvidan de todas las convenciones y tratados internacionales y se olvidan del artículo 24 de la Constitución de la provincia porque es tan claro el artículo 24 cuando dice que en esta provincia se aplican los tratados y convenciones internacionales aún cuando no hayan legislado específicamente en el ámbito de la provincia de Tucumán. o sea no hay manera de escapar de esta cosa de que las audiencias deben ser públicas de que debe haber control de la prensa mucho más cuando se tratan de delitos de corrupción también se olvidan de las normas de la ONU sobre el modo de combatir la corrupción están directamente fuera de época claro quieren cosas para atrás por supuesto que todos sabemos por qué porque necesitan ocultar Ernesto Getar presidente de la unión de hoteles bares restaurantes y afines se pronunció a favor del proyecto para peatonalizar las calles que rodean las plazas San Martín Urquiza e Irigoyen en San Miguel de Tucumán presentado por la concejal Sandra Miranda el proyecto propone que se corte el tránsito en las calles que rodean estas plazas entre las 18 y las 23 horas para que bares y restaurantes puedan utilizar este espacio para distribuir sus mesas nos parece muy pintoresco la forma que se está trabajando y apoyamos por supuesto esta medida de ampliar la superficie de comercialización del sector Getar dijo también que la idea de la unión es la apertura de los salones de bares y restaurantes para que estos locales puedan volver a trabajar a su máxima capacidad nosotros estamos pidiendo esta semana la reapertura de los salones con algunos cuidados especiales queremos empezar a trabajar ya en forma un poco más normal porque realmente las temperaturas que estamos teniendo no nos van a permitir mucho el espacio público o ver con 40 grados es muy difícil que la gente pueda permanecer en la vereda nosotros lo que estamos buscando y necesitamos es en realidad la utilización de nuestros salones para eso están preparados los negocios y los costos de los negocios están en función de la inversión inicial que uno hizo y la estructura está pensada en la utilización del 100% de la superficie el centro industriales panaderos de tucumán emitió un comunicado informando que desde hoy 20 de octubre subiría el precio general del pan se había anunciado que el aumento sería del 10% y que por ejemplo el kilo de pan francés pasaría a costar entre 110 y 125 pesos en la provincia de acuerdo con el comunicado el aumento en el precio del pan responde a los aumentos que percibió el sector en harinas fletes cartones plásticos descartables y al aumento del precio del dólar estadounidense si bien la suba de los precios de productos panificados debería correr desde el 20 de octubre según el comunicado varias panaderías de San Miguel de Tucumán dijeron haberse enterado de la noticia pero que aún no subirían los precios empleados en panaderías que pertenecen a franquicias dijeron que sabían del comunicado del centro de industriales panaderos de Tucumán pero que las casas madre aún no habían comunicado la decisión de aumentar los precios confirmaron que los precios de producción subieron y que eso complicó las ventas pero que no sabían si el precio de los productos aumentaría de inmediato o cuando podría hacerlo las panaderías que no pertenecen a franquicias confirmaron que las ventas cayeron por el descenso de circulación de personas desde el comienzo de la pandemia así como también por la baja de poder adquisitivo en general de la gente como todo es online ya no hay no circula gente entonces ha bajado y encima los precios este tendríamos que aumentarlo por el aumento porque aumentó la grasa margarina huevos bueno como pueden ver estamos en el estadio de Atlético Tucumán dentro del campo de juego observando de qué manera el personal de mantenimiento trabaja para dejar el campo de juego el césped de Atlético Tucumán de una manera impecable ahí lo vemos a Juan Vázquez el popular negro Vázquez conocidísimo ha trabajado realmente durante mucho tiempo acá en Atlético Tucumán utiliza una tecnología de avanzada y te cuenta todos los secretos acerca del mantenimiento del verde césped del José Fierro Atlético se aproxima ya a la Copa Sudamericana y también al certamen de Primera División nosotros nosotros directamente no hemos tenido cuarentena hemos tenido que trabajar por el tema del piso porque en los partidos anteriores con el juego Atlético se levantaba nosotros hemos trabajado en un radicular en las partes digamos de las raíces para que así no se salga y bueno gracias que está el ingeniero Fría Silva y bueno el coordinador Miguel Dulor y con eso estamos trabajando acá para que quede todo bien digamos el espectáculo el piso bueno están a la altura ¿no? de lo que requiere se viene la Sudamericana si, si estamos a la altura nos faltan hacer unos par de detalles nomás que ya llegamos con la cancha digamos que que unos 5 tenemos que cortar lo más bajito de todo si bien Atlético tiene sistema de riego esperan igual el agua de lluvia ¿no? sobre todo no, por supuesto el agua de lluvia es otra cosa también y bueno y nosotros gracias a Dios que también tenemos riego porque hay otras canchas que no tienen casi riego con la maquinaria que tenés la tecnología aplicada silencioso el tractorcito la verdad un lujo trabajar pero te llevas tu tiempo también no, por supuesto la máquina esa máquina es corta impresionante lo que corta esa máquina nada más que cuidarla porque es muy cara los repuestos son caros y hay que hacer cuenta que tienen un hijo a la par para cuidarla ¿y de qué manera la cuidas? no, en tema de hacer los service que tienen que hacer después la afilada y después la engrasada en todos los retenes que tiene la máquina bueno Juan para ustedes que están en el club han atravesado situaciones complejas como esta ninguna ¿no? y ahora se vienen los partidos sí, no, pero yo doy gracias a Dios que aquí Mario Leito y la comisión directiva lo han puesto al día nosotros nunca nos faltó plata y gracias a Dios que estamos al día Daniel Bustos presidente de Atlético Concepción Los Leones confirmaron su presencia en el Federal Amateur para noviembre bueno el Club Atlético Concepción hoy hizo la la presentación oficial y sí participa del torneo regional Amateur que diputa del Consejo Federal bueno fue difícil tomar la decisión mira que fueron varios meses que el fútbol estuvo detenido y por ahí la economía de los clubes no fue la mejor sí, muy difícil muy difícil por la situación económica que estamos viendo todas las instituciones y sobre todo por el caso este de la pandemia que realmente ha afectado a muchísima gente pero bueno con la historia nos demanda y no queremos quedarnos fuera de esto y bueno por eso aceptamos recién hoy día acabo de mandar la confirmación tenemos que ver ahora estudiarlo al protocolo como es acabo de comprar la pistola de temperatura los guantes y bueno hay que ver ahora el tema de los hisopados y bueno y de ahí los sponsors que quieran sumar porque va a ser costoso abrir la puerta cerrada es muy difícil pero sobre todo lo importante de todo esto que bueno es fácil ser dirigente con plata lo difícil y valorable es ser dirigente con gestión y nosotros creo que tenemos la capacidad para gestionar todos los recursos económicos para que concesión diga presente Daniel bueno la cancha está impecable no se han movido en todo este tiempo han pintado las tribunas han hecho obras está el León para volver quedó un espectáculo la verdad que el León ya está listo está en óptimas condiciones se inauguró una tribuna con todas las refacciones intactas y sobre todo el arreglo de las cabinas que hoy lleva el nombre de Walter de Ruzo Villafaña un exjugador del fútbol que quedó impecable es un orgullo refaccionar todos los vestuarios y sobre todo los bancos suplentes y el resembrado del campo de juego el estadio está en óptimas condiciones Pablo Macián bueno se ha constituido esta asociación de escuelas deportivas en Tucumán contame los objetivos y de qué se trata y a quiénes involucran precisamente con esta agrupación la asociación de escuelas deportivas y actividades recreativas es un espacio en el cual intentamos contener a todas las escuelas deportivas de la provincia de Tucumán con la intención de salvarlas de la desaparición ya que venimos de un periodo muy largo de desfinanciamiento en el deporte y profundiza la crisis de esta pandemia en la cual vivimos bueno aquí hacen referencia escuelas de fútbol qué otras actividades más si las escuelas de fútbol de gimnasia tenemos también incluidas escuelas de disciplinas urbanas escuelas de danza africana es un espacio muy amplio y muy plural el cual se encuentra marcado en la federación de clubes y entidades deportivas de Tucumán así que estamos trabajando de forma mancomunada para intentar salvar estos espacios deportivos de Tucumán para darle un mejor deporte a la infancia de la provincia principalmente estamos trabajando con personería jurídica para poder gestionar los beneficios que están recibiendo los clubes a través de las naciones de la provincia para que las escuelas deportivas podamos recibir los mismos beneficios que los clubes ya que formamos parte del deporte de la provincia incluyendo y conteniendo los niños y niñas que hacen actividades deportivas en todo Tucumán los que se quieran acercar que requisitos deben cumplir para formar parte todas las escuelas deportivas que quieran formar parte de la asociación pueden comunicarse con nosotros en ACEDAR en nuestras redes sociales significa asociación civil de escuelas deportivas y actividades recreativas tanto en facebook como en twitter como en instagram somos ACEDAR Tucumán ¿qué se necesita? solamente tener una escuela deportiva y la intención de trabajar por un deporte mejor en la provincia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!